En la casa de Jehová, estás dormidos para donar su nombre. Al cántico de victoria le danará su gloria, si tú le alabas, si tú le alabas. Venido a la casa de Jehová, estás dormidos para donar su nombre. Al cántico de victoria le danará su gloria, si tú le alabas. Si tú le alabas, si tú le alabas. Su poder. Y adoraré. 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 Adorale, 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 adorale mi serenidad, su poder. Adorale, 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 adorale Tu poder, adoraré, 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 adoraré. Y seguirá tu poder, adoraré, 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 adoraré. Adonaré y sentirás su poder.